Yo quiero ser un verdadero adorado 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 ¿Cuánto le quieren acordar? Yo quiero ser un verdadero adorado Yo quiero ser un verdadero adorado Yo quiero ser un verdadero valorado ¿Cuántas veces quieren adorar? Yo quiero ser un verdadero valorado 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 Yo quiero ser un verdadero valor No quiero creer Tu verdadero adorado No quiero creer Tu verdadero adorado No quiero creer Tu verdadero adorado Escuchame bien Que en mi palabra Y en mi sechón Que mi alma baja Este adelante sin serán Porque yo quiero ser Un verdadero adorado Yo quiero ser Un verdadero adorado Yo quiero ser Un verdadero adorado Todas las veces cantando contigo Si quieres adorar Yo quiero ser Un verdadero adorado Yo quiero ser Un verdadero adorado Todas las veces cantando contigo Yo quiero ser Un verdadero adorado Amén 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 Y a tu tron, a ti volver a ganar Porque yo quiero ser, un verdadero que a vosotros yo quiero ser Un verdadero que a vosotros yo quiero ser, un verdadero que a vosotros yo quiero ser Un verdadero a vosotros yo quiero ser Yo no quiero ser un verdadero adorado Un verdadero adorado lo que yo soy ¿Sabes por qué? Porque su presencia Su presencia Su presencia Ya está aquí en este lugar Que su presencia Que su presencia Que su presencia Ya está aquí en este lugar Su presencia Su presencia Su presencia Ya está aquí en este lugar Que su presencia